¡Ja, ja, ja! Para sonreír, besarnos más y más ¿Para qué acabar este amor, amor que es nuestra vida? ¿Para qué destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Sufres tú y yo sufro también por cosas sin razón Y el amor en momentos así muere un poquito más Y al morir sufrimos más y más En este amor de nuestra soledad Pues sin amor ni tú ni yo vivimos más ¿Para qué lo que hacemos los dos siempre peleando así? Si después vamos a sobrevivir, besarnos más y más ¿Para qué acabar este amor, amor que es su delirio? ¿Para qué destruir la ilusión y hacer nuestra separación? Sufres tú y yo sufro también por cosas sin razón Y el amor en momentos así muere un poquito más Si al morir sufrimos más y 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 más